¡Ahora es Cristo! Nací para volar ¡Ahora es Cristo! La vida no habitas en mí, yo sé que a ti sin ruedos pues nací para volar. ¡Adiós, amigas! ¡Y al lado Jesús! Hoy es el primer vuelo que voy yo aquí, Dios mío te puede y yo voy más de ti. Dejo aquí mi historia, el miedo y la sienta, pero claro que si puedo tú me ayudarás. Solo me va a caer tú, así dices de fin, tu sangre me ha tocado ahora sin decir. La cama y el dolor se han quedado atrás, y me detení el cielo y no me detendrán. Nací para volar, nací para disfrutar. ¡Como no había el nubo habitas en mí, yo sé que a ti sin cuero no nací para volar! ¡Y al lado Jesús para volar! ¡Adiós, amigas! ¡Como no había el nubo habitas en mí, yo sé que que hiciera pasar de ti sin ruedos! ¡Adiós, amigas! ¡Adiós, amigas! Nací para volar Nací para triunfar Tengo una nueva vida, todas vidas en mí Yo sé que en ti si fuera o no nací para volar Desde el equipo, Isabel 40, 31 Los muchachos se espantilan y se cansan Los jóvenes se atican Pero lo que esperan es lo que hacen es fuerza Y en la que levanta con la salvia, con el aire se cancarán Caminarán y los muchachos se tiraran Amén